Estos son los 120 segundos del gato de esta jornada llena de fútbol, llena de goles, llena de entusiasmo que al final arroca al equipo Leopardo. Al cuadro atlético Bucaramanga, el histórico 75 años participando en el rentado colombiano y su segunda final. La primera la perdió con América. Ahora tiene esa gran oportunidad de estar de nuevo peleando por la estrella, por su primera estrella de fútbol profesional. Bien por Rafael Dudamel, que no sabe nada para algunos, tiene ni idea de fútbol Rafael Dudamel. Ya tiene una final campeón con el Deportivo Cali y ahora pelea final con Bucaramanga, con un equipo de jugadores que fueron, los soltaron de otros clubes, se unió y se unieron con Rafael Dudamel y han logrado un plantel como Quintana, Inestrosa, que me dicen de Zambuesa lo que está jugando, Fabri, Aldair, Mosquera, me puedo quedar mencionando un montón de muchachos aquí, que hoy llevan al Bucaramanga a su primera final. Y esto es valedero. Todos con ocho puntos. Villanueva no podía terminar por la puerta de atrás. Villanueva no podía terminar mal. Y hoy demostró que tiene y tenía con qué hacer mucho más el cuadro del Vía Azul. Junior desdibujado, Junior Hido, Pereira logró por minutos estar en la final y después también se cayó el equipo de Leónel Álvarez. Pero cómo me alegra por la gente de Bucaramanga, por mi amigo Fabián Mendoza, por Tito Puchetti, por tanta gente que tiene la gente, los búcaros, por Ordóñez, por tanta gente querida que hay en Bucaramanga. Tengo la oportunidad de ir y gente maravillosa. Ya saben que aquí puede estar tu marca en los 120 segundos del Gato en la Copa América, en el show del Gato y en zona libre de humo. Comunícate conmigo porque se viene la Copa América ya y aquí va a estar tu marca. Felicitaciones gente de Bucaramanga. Nunca me imaginaste el 120 segundos felicitando a un equipo de Rafael Dudamel con tanto jugador que hoy tiene de nuevo un respiro. Hoy tienen de nuevo una oportunidad. De demostrar que no se pudo en otros planteles, pero se puede hoy. Y el hoy es que el cuadro amarillo está en la final de fútbol colombiano. Ya sabes que si quieres arreglar tu estatus, si estás en los Estados Unidos, comunícate conmigo que te tengo al doctor Gutiérrez que te va a ayudar a arreglar tu estatus. Y si necesitas sacar la cita para la visa y que te preparen para tu visa de turista o la visa que necesites en la embajada en Bogotá, también te tengo a Jean Paul que te va a ayudar con esa cita y te prepara para la visa. Hombre, no sé qué más decir, pero me gustó el cierre. Juego limpio, purcro, diáfano, como tiene que ser el fútbol colombiano hoy. Con millonarios, metiéndole la mano al junior, junior reitero, muy por debajo de lo esperado. Y Bucaramanga hoy es la gran final. Esperemos a ver qué pasa en el otro grupo. Pero qué bien, los felicito, amigos de Bucaramanga. Si quieres cambiarte a colpensiones o vives en los Estados Unidos y quieres seguir pagando tu pensión en Colombia, también está el doctor César Bahamón. Señores, un abrazo, felicitaciones. Gente de Bucaramanga.